Pátara rematada en Facebook y arriba la pátara rematada en Instagram ¡Ario Plus! ¡Buenas ganas! ¡Buenas ganas! ¡Buenas ganas! ¡Buenas ganas! ¡A verlo, lo que se vale! ¡Sanario! ¿Está ven bien, no? ¡Pátara rematada! ¡Es el genitito de mamón de Sinaloa! ¡Vengase, vengase, veniditos! ¡Muchas gracias! ¡Rica, rica, rica, rica! ¡Venga, rica, rica, rica! ¡Venga, rica, rica, para terminar! ¡Vamos, vamos! Esta niña bonita, la que se hace bailar de este pep de tu Pat الذura ¡Vamos, la que se hace bailar! La que se hace bailar... A verlo, lo que se hace bailar... Dime la que se hace... En la vida de Casio, las guajas... ¡Es de la niña bonita! La viola es salvajera... Ese agua el didnaway wennon... ¡A conjetot! ¡Y eso ¡Eso! ¡Asuna! ¡Viva! 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 ¡Vamos! Es que la niña bonita ¡Vamos! 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 Esta es la niña bonita Y después seguimos, seguimos bailando arriba de Cumbia De lo que traemos en el repertorio Para que se vayan a bailar, se llaman Los Malillos Chininos de Juan En los temas ambientales de Cumbia que traemos A sus amigos que van a dar la reputada de Cristina Orojote, Sinaloa ¡Adiós, se llaman Los Malillos Chininos de Juanes! Con el señor Hugo Torres, seguimos allá ¡Adiós, se llaman Los Malillos Chininos de Juan ¡Adiós, se llaman Los Malillos! ¡Adiós, se llaman Los Malillos! ¡Se llaman Los Malillos Chininos de Juanes! Chilo Milano Y esta es la caja viejo No se confunda Somos los del 24 de Sinaloa Seguimos saliendo de Colombia ¡Arriba, pata! Gracias, señor Y sorpresa ¡Arriba, pata! ¡Arriba, pata! ¡Arriba, pata! ¡Gracias!